Ahora sí a lo que nos truje, Chencha, qué final de Amores Veraderos, un especial de tres horas que nos tuvo pegados a televisión a millones y millones de personas tan solo en México. Muchas felicidades a todo este equipazo comandado por el buen Niki Andro. Y pasaron los años para ser exactos seis, después de que Victoria y Arriaga, junto a Niki y Guzmán, se juraron amor eterno en el final de Amores Verdaderos. Llenos de chamacos, una gran familia, que ahora es la familia Arriaga Balvanera. Y por ende estamos todos de rancheros karatekas. Pasaron los años y tú peinándote igual, mil nada más, mil nada más. Ya, hombre, ¿cómo te sientes? Los llenamos de hijos bien. Le pusieron bien y bonito durante seis años. Sí, cómo no. Ya sabes, esa era la labor. No, ese es el que está a punto de llegar, pero ya tengo otra que anda por ahí, ahorita se las presento. Sí, pasaron los años de nuestros amores verdaderos y las balvaneras resultamos muy fértiles. Y que se me va a romper la fuente. Y sigo aquí, en el sol. Durante los recesos de grabación, Sherlyn y Eleazar Gómez escuchaban atentos los consejos de Ana Martín. Con esta novela empecé a festejar mis 50 años como actriz. Mientras que Isa dejaba salir su lado maternal al jugar con sus supuestos hijos. ¿Quién es ella? Niki. ¿Niki? Sí. Sí, mi mamá. Sí, mi mamá. ¿Quién va a comer pastel? Yo. Yo. Oye, ¿y quién es tu papá? Yo. Ay. Claro que antes de que los años pasaran, Ana Bárbara junto a Polita pusieron a bailar a todos en la boda. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que serás. Si necesito de tus besos, pa' que pueda respirar. Sí, hace ratito, yo no sé cómo estuvo tu día, pero yo hoy canté con Ana Bárbara. Y cuando lo escuché yo, oh my God, ¿qué le pasa a esta? O sea, ya le dije que de aquí al estrellato de verdad. Imagínate qué maravilla que una mamá se pueda casar con su hija. Bueno, siempre hay altas y bajas en algún producto, nosotros tuvimos nuestras bajas y sin embargo había un público fiel que se quedó ahí pegado hasta que se unieron todos los demás, ¿no? Dios los bendiga siempre. ¿Listos para iniciar nuevos proyectos? Empezar a tocar puertas es de mi interés hacer cine, ojalá se me dé por ahí. ¿Aquí en México? No importa, no importa, tanto en México o como en el extranjero, lo que me toque, donde el trabajo está, ahí va el actor. ¿Y retomar la participación en Aventurera por el momento? No lo sé, no lo sé. O sea, hay un contrato, pero regresando a México hablaré con las señoras Vallejo. Pues estamos pensando en lo que viene, porque no nos podemos quedar quietos, hay que ir viendo lo que vamos a hacer, pero bueno, creo que todavía falta algo de tiempo. Estamos precisamente en la boda de Amores Verdaderos, Erika Buenfil y Eiza González, Jorge Ugalde, Televiso Espectáculos.